Acompañarnos, Jorge. Cuéntenos un poco primero cómo es, cómo es esto de representar un molino, cómo llega la materia prima aquí a Mendoza, porque estamos hablando del aumento en los precios que golpean muchísimo, lamentablemente, y bueno, este es uno de los sectores fundamentales, por el pan sobre todas las cosas. Bueno, la comercialización en este caso, en el caso mío, se realiza de manera directa, ya tenemos todo lo que es el canal comercial de la panadería, fábrica de pastas, fábrica de fideos, de galletitas, y bueno, yo soy el contacto entre el cliente del molino, el molino provee, se carga normalmente, es un viaje completo, es un camión completo con 30.000 kilos que se va entregando. ¿Cuánto de eso les llega por semana? Quiero ir entendiendo un poco su... En épocas normales, depende de la capacidad de venta de cada uno, pueden ser, en mi caso, eran 3, 4 camiones por semana. O sea, casi 100.000 kilos todas las semanas. Claro, en mi caso. Hoy por hoy, bueno, estamos sujetos a la posibilidad del trigo que tenga en stock el molino, que consigue para poder hacer su producción, y en base a eso es lo que nos dan. Bueno, hoy podemos hablar de un camión cada 15 días, cada 10 días, cada 12 días. Totalmente distinto, ¿no? Pasamos de 100.000 por semana a 30.000 cada 15 días. En el mejor de los casos, pongámosle 4 camiones por mes. Claro. En el mejor de los casos. ¿Cuánto antes era 4 por semana? Claro, 3 o 4 por semana. ¿Ese antes de cuánto tiempo estamos hablando atrás? Estamos hablando de fines del año pasado. Ah, no hace tanto. No, 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 no hace tanto, no hace tanto. ¿Y qué le dicen a ustedes del molino que entiendo debe ser, además, al mismo tiempo, productor? No en el caso nuestro. No en el caso de ustedes. El molino compra... El trigo al productor de la zona. Este molino está instalado en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Una zona muy triguera, una calidad de trigo muy buena. Le compra a los productores que están ahí en la zona, y lo que ellos dicen es que, bueno, se están moviendo con lo que van consiguiendo, porque ocurren dos problemas. Una es el salto que tuvo la cotización del trigo a nivel internacional. No solamente pasa con los combustibles, con el petróleo, con el gas, sino ha ocurrido con todo lo que son los cereales. Dado el contexto de la guerra entre Ucrania, ya que ellos son productores de un 30 y 35% a nivel mundial de trigo. Es muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese hueco, de alguna manera, hay que cubrirlo. Sobre todo eran abastecedores de la comunidad europea. Entonces, hay que tratar de cubrirlo. Bueno, ese faltante hace que aumente el precio. Falta, entonces. Uno supone que puede ser una buena posibilidad para el país de exportar, pero si exportar significa trasladarlo automáticamente a los precios internos, termina siendo un beneficio para pocos. Y es un arma de doble filo. O sea, es bueno y es malo. Yo recién estaba escuchando que decía la señora que habían cerrado las exportaciones de trigo. Y bueno, eso de alguna manera también hace de que haya un poco más de stock y que el molino pueda conseguir. Yo no sé si da un resultado plenamente 100%, la verdad que no lo sé. Porque acá el tema es el productor que tiene, no es que sea el culpable, digamos, pero él tiene la posibilidad de un trigo que lo vendía a 260 dólares hace 45 días atrás, 60 días, hoy está a 440, 450 dólares de cotización. Eso que está diciendo ahora es la explicación exacta, me parece, ¿no? A lo que sucede. Porque es lógico, si un productor lo vendía antes a ciento y pico dólares y ahora lo puede vender a tres veces más, es lógico que al productor le convenga venderlo afuera que mantenerlo acá, en donde encima lo venden pesos. Ahí es cuando tiene que intervenir el Estado y es que, obviamente, esto genera rigideces y genera también una situación hiperincómoda para el Estado, porque después tenés ese sector que dice, me ponés restricciones a mí. Lo que pasa es que, claro, si no, va a aumentar estrepitosamente el aumento en la góndola. Lo que pasa es que también ocurre que el producto se exporta, tengan en cuenta ustedes, a dólar oficial, menos retenciones. Estamos hablando no de un dólar de 200 pesos, estamos hablando de un dólar de 107 pesos, creo que fue el cierre. Claro. Y hay que restarles las retenciones, ¿no? Claro, claro, que son altas las retenciones. Entonces también es un problema para todos, digamos, porque esto lamentablemente nos concierne a todo y abarca a todo. Esa situación hace que los molinos no consigan la capacidad de trigo que necesitan para poder mantener su producción. ¿Por qué? Porque directamente los productores deciden guardarlo y esperar la oportunidad para exportarlo. A mí me pasa, a ver, para ser un poquito más claro en esto, si yo tengo solamente de provisión un camión para poder repartir y un cliente me pide un solo camión, yo voy a procurar entregárselo a 10 y no a uno solo, todo el total. Entonces al molino le pasa lo mismo. El molino, en vez de poder conseguir miles y miles de toneladas, le darán un poco como para que tenga. Y bueno, entonces lo tiene que reaccionar cuando hace su molienda para poder cubrir, digamos, todo el consumo que tiene distribuido en el país. Ahora, me quiero poner un poco también del lado del gobierno, sea cualquiera el color, ¿no? Qué difícil no estar también ahí en el medio porque lo que dice Agustina es lógico, lo que piensa el productor es lógico, pero lo que vivimos los ciudadanos también es una realidad a la cual el gobierno tiene que prestarle atención. Es muy difícil regular todo esto. Usted me decía recién, yo no creo que este sea, o si tiene efecto, pero y si no, ¿cómo? Porque me parece una situación muy difícil de llevar adelante. Yo la verdad que no sé tampoco cuál sería la solución. Produciendo más me puede decir alguien, ok, pero eso no lo puede hacer hoy para mañana, eso lleva tiempo, por lo menos un año. Claro, pero cerrar la exportación tampoco y de alguna manera obligar, me parece a mí personalmente, me parece que tampoco sea una solución. O sea, lo ideal sería tratar de regular de alguna forma como para que el molino a lo mejor en este contexto no va a tener toda la cantidad de trigo, pero que tenga lo suficiente como para que nosotros podamos también proveer a los clientes. Porque es muy difícil y ha ocurrido de clientes míos que me dicen, si vos no me podés entregar mañana pasado, avísame porque tengo que cerrar el negocio. Y detrás de ese negocio hay 10 familias o 15 familias o 20 familias que están pendientes de eso. Sí, es una cadena que se va haciendo y se va complicando toda la situación. Es un problema hasta social, más allá del problema comercial, de especulación, de alguna manera en alguno. También, claramente, por supuesto. Es un problema social. Estamos hablando del pan, alimento básico para todos. Claro, y después empieza el otro problema que es que empieza a escasear. Así como le falta a usted, le falta al supermercado. Claro. Que tiene la góndola vacía o que empieza a poner límite. Porque obviamente no recibe la misma cantidad que recibía antes. Yo pienso, de acuerdo a las actitudes, no solamente nuestras, el molino nuestro, sino de nuestros colegas, competidores, no ha habido animosidad en esto. Han tratado de proveer y se están moviendo como mejor pueden y con lo que tienen. Tratando de que sus clientes, la mayoría, tengan la materia prima. Aparte, es fundamental, ¿no? La materia prima para la elaboración, para el panadero. No tiene harina, tiene que bajar la persiana. Sí, sí. Pero, de alguna manera, se ha tratado de abastecer y se está tratando con todas las falencias que tengamos. A lo mejor habrá una entrega inmediata, se demorará un poco, una semana más o una semana menos, pero bueno, se está tratando de cumplir y de entregar. Lo peor de esto y lo último de mi parte es que no tiene fecha de finalización. O sea, uno no puede decir a partir del mes que viene, quédense tranquilos porque esto es temporal, el mes que viene ya se soluciona. La verdad es que depende de cuestiones internacionales sobre las que la Argentina no puede hacer nada. Y si vemos las noticias hoy, creo que me da la sensación que esto tiende a agravarse por el bombardeo de Rusia a esa base militar a 30 kilómetros de Polonia. Entonces, en vez de solucionarse, tiende a agravarse. Es así. No tiene una fecha definitiva de término. Lamentablemente. De por sí es un problema habitual para nosotros. Ahora se ve agravado por esto, pero no es que está pasando ahora exclusivamente por la guerra, el tema de que suba el precio de la harina. Cada vez que sube a nivel internacional, acá empieza el mismo problema. Por eso me parece tan difícil meterse en el medio de ese engranaje y encontrarle la vuelta. Lo que ocurre es que en este caso, específicamente hoy, creo yo, se debe más a factores externos. Nosotros hemos tenido, por ser un commodity, tiene mucha variación de precios porque siempre están atados a diversos factores, ¿no? Climáticos, sociales, de guerra. Está atada la cotización a diversos factores. Pero en general ha sido más que nada por problemas nuestros, económicos nuestros, cuando ha habido evaluación, cuando ha habido aumento del dólar. Entonces ha ocurrido en otros momentos, pero se ha debido más a factores propios. Hoy no, hoy yo creo que más se debe a un factor externo. También hay factores propios, pero más se debe a un factor externo. La última consulta que le hago. ¿Cuánto tarda en verse reflejado en el camión que le llega a usted todas las semanas, el aumento del combustible? Aumentó el precio de la nafta. ¿Cuándo le cambian a usted el precio? El tema de los fletes tiene una incidencia muy importante en el producto final de la harina. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros venimos de Buenos Aires, 1350 kilómetros. Y está representando un 15% casi el valor de una bolsa de harina el importe de un flete. Han aumentado muchísimo, muchísimo los fletes. Seguramente recién vi un mensaje de que están muy desfasados los precios para los transportistas. Es cierto, sin duda. Pero para nosotros también, porque impacta mucho el precio de la harina. Ahora, eso es casi inmediato. Porque cuando vayamos a cargar otro camión... Cuando llame ahora y le diga, mandame otro, automáticamente le dice, mira, subió por el precio de la nafta. El flete vale tanto. Ahora, no, pero me cargaste... No, pero bueno, ahora con el aumento de combustible y aumento. Y eso se va al precio de la harina. No le queda otra más que trasladarlo. O sea, una pérdida. Claro, claro, claro. Claro, sí, directamente. Miren, para que ustedes se hagan una idea, hoy por hoy, si ustedes no tienen un camión completo de harina, hoy con todo un pedido, está alrededor... Vale más de dos millones de pesos. Traer un camión de harina es una locura. Hablamos de valores exageradísimos. ¿Con valores...? Claro, que uno los piense y dice, ¿cómo puede ser? ¿Se imaginan lo que era cuatro camiones por semana a esos valores? No, claro, una fortuna, sin nada de dudas. Jorge, gracias por ayudarnos a entender un poco cómo funciona este sistema tan difícil de romper, tan perverso al mismo tiempo porque nos daña, no lo digo por ustedes, sino en general, así como pasa con esto, debe pasar con el resto de los productos, más allá de que ahora tiene mayor incidencia porque Ucrania y Rusia eran productores, son productores muy importantes de trigo en el mundo. Exactamente. Muchas gracias, es muy amable. Por favor, gracias a ustedes, hasta luego.